Me dijeron que Peñita, el señor de las arepas, ahora tiene una fortuna, con la masa y la manteca, la gallina de mi rancho, solo quiere maíz cubita, por eso en el gallinero, todas las gallinas gritan, arepa, epa, con huevo, arepa, epa, con huevo. Arepa, epa, con huevo, arepa, epa, con huevo. Y ahora los líderes van a poner a bailar. Me dijeron que Peñita, el señor de las arepas, ahora tiene una fortuna, con la masa y la manteca, cuando llegó al gallinero, las gallinas cacarean, hasta la gallina vieja, quiere gallo de pelea, arepa, epa, con huevo, arepa, epa, con huevo. Arepa, epa, con huevo. Arepa, epa, con huevo. Y dice, y con bastante sabor, hay en Cartagena, carajando, el llame, hay en Nariño, y dicen las gallinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!